Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día en que viene a nuestro encuentro. Leemos Hechos de los Apóstoles 19, del 1 al 8. Leimotif, recibieron al Espíritu Santo. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo viajaba por el interior hasta llegar a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo después de abrazar la fe. Le respondieron, ni sabemos que había Espíritu Santo. Les preguntó, ¿qué bautismo han recibido entonces? Contestaron, el bautismo de Juan. Pablo replicó, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento encargando al pueblo que creyera en el que venía detrás de él, o sea, en Jesús. Alló y los se bautizaron invocando el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran doce varones. Después entró en la sinagoga y durante tres meses habló abiertamente discutiendo de modo convincente sobre el reino de Dios. Qué lindo, queridos hermanos, lo que nosotros estamos leyendo hoy y lo que nos trae como mensaje y propuesta al Señor. Vivir verdaderamente de acuerdo al Evangelio del Señor, pero con la fuerza del Espíritu Santo. Aquí por eso estamos hablando de un espíritu diferente que aquello que habían recibido antes, dice, con el bautismo de Juan. Y ustedes entonces ni conocen lo que es el Espíritu Santo, les dice, ¿con qué bautismo ustedes se han bautizado? Y ahí entonces están narrando. Entonces, queridos hermanos, lo que Hechos de los Apóstoles hoy nos quiere enseñar y nos quiere contar es que la fuerza del resucitado, es decir, el Espíritu de Cristo que ha vencido a la muerte, es el Espíritu que nos ayuda también a nosotros a vencer todo obstáculo en la vida, en el mundo. La corrupción puede desaparecer solamente cuando le tenemos al Cristo resucitado en nuestra vida. Si nosotros seguimos simplemente con elementos nuestros muy humanos, ciertamente que muy lejos no iremos. Cuando confiamos simplemente en nuestras fuerzas. Hechos de los Apóstoles quiere mostrar y quiere ser muy certero al decirnos, es la fuerza del resucitado. Entonces, se bautizan en el nombre de Jesús, Jesús resucitado, que nos ayuda a cambiar y a transformar nuestra propia vida, nuestra propia sociedad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.